¡Hey! ¿Qué tal amigos de Hoy No Más? ¿Cómo están? Yo soy Axel Coronet y hoy estamos en una entrevista diferente porque estamos vía Zoom con nuestro amigo Matías Ferreira. Matías, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por este espacio. Oye mamá, yo no necesito más, más mujeres para disfrutarla. Solo quiero contigo, solo quiero contigo. Soy uruguayo, llevo cuatro años aquí en México. La verdad que sí, pues todo lo que tenga que ver con el arte pues me encanta y estoy muy feliz ahora estrenando mi nuevo sencillo que se llama Sí Pero No, que pues escribí la letra, la compuse y la verdad que es una canción muy, muy, muy bonita, que canto en italiano también porque hace mucho que quería cantar, hacer una canción en otro idioma y no se me había dado y entonces ahora ya la pude hacer y cantando en italiano, muy contento. Y sí, pero nos surgió de obviamente pues a todos nos gustaría que todo sea blanco o negro, pero a veces pasamos por muchas indecisiones en nuestra vida. Si nos gusta alguien y decimos sí, pero no, no, no me convence. En la letra también dice como se mira pero no se toca y lo que quería ahí plantear era el respeto, ¿no? O sea, de que por ejemplo hacia las mujeres de que se puede mirar pero no se puede tocar. Obviamente tenemos que respetar el derecho del otro y la idea es resaltar como el poder femenino. Y en el videoclip hay una sorpresa muy importante, en el final del videoclip hay una sorpresa muy buena que tienen que verlo, ahí búsquenlo en YouTube y es dejar en alto a la mujer. Es este, también es muy pro a la diversidad sexual, a la libertad, a la que cada uno por supuesto es dueño de su propia vida y pueda hacer lo que quiera sin pensar, sin juzgarse y ni juzgando a los demás. Entonces es algo muy bonito mi reacción del final de algo que sucede en el videoclip. Es como wow, qué cool, o sea, qué padre, ¿no? O sea, sí, siempre todos válidos y mientras no le hagamos daño a un tercero. Y qué mejor manera de dar un mensaje a través de la música. Y también como hablas tú de la homosexualidad, todos esos temas que a veces en la sociedad tratan de crucificar mucho y decirle, no, eso está mal. Y es como, no, no está mal. O sea, las cosas son así y hay que aprender a amarnos y respetarnos todo porque así debe ser. Tal cual, completamente de acuerdo. Además, creo que la música es súper influyente en la sociedad y de repente siento que en algunas canciones hoy en día no se está dando un mensaje positivo. Por ejemplo, pareciera que la infidelidad, que las traiciones, todo se ve como algo que padre, ¿no? Si no me acuerdo, pues no pasó. O sea, como se está dando este tipo de mensajes que para mí no son de todo positivos y somos los artistas encargados también de ese tipo, ¿no? Nosotros tenemos que saber perfectamente qué es el mensaje que queremos transmitir. Y yo, por ejemplo, lo que quiero transmitir es súper positivo el mensaje. Soy súper consciente de que hay una generación también, que hay niños escuchando del otro lado. Se puede generar algo muy sensual, algo muy sexual, pero de un lado bonito, dejando un mensaje positivo a la gente, que lo pueda ver cualquier persona. Este tema de la pandemia, hay que decirlo, también nos ha dado esa oportunidad, ¿no? De poder aprender, de poder desarrollarnos en otras áreas donde a lo mejor antes decíamos, ay, es que no tengo tiempo, ay, es que estoy haciendo tal cosa. Entonces, vino también como, aparte de dejarnos muchas enseñanzas. Sí, de hecho, las dos canciones que lancé, las lancé en plena pandemia. Fue muy loco porque la primera canción se llamaba Solos. Entonces, era como que estaba muy bien estar solo. Soy muy pro como, de repente buscamos relaciones tóxicas por miedo a estar solo. Y a veces está muy bien estar solo. Hay que aprender a amarnos a nosotros mismos. Entonces, justo empezaba la pandemia y mucha gente nos quedamos solos y mucha gente sentimos esa soledad y tuvimos que aprender a estar con nosotros mismos. Entonces, también fue nada de casualidad. Entonces, todo es por algo y por eso salieron estas dos canciones en el medio de la pandemia. Pero hay que seguirle dando todo y mente positiva, mente positiva, mente positiva y cuidarse. Esa es la clave. Oye, Matías, y justo hablando de esto de divertirnos y entretenernos, aquí en Hoy No Más nosotros tenemos una dinámica que se llama Improvisando Ando. Aquí yo le doy a los artistas cinco palabras. Con esas palabras ustedes tienen que cantar una pequeña canción. Espero que estés listo. Son palabras fáciles, te lo prometo. ¡Qué, Ger! Aclaro que no soy muy bueno para estos juegos porque lo hacemos con Vegas y no soy muy bueno, pero a ver qué sale. Acércate, quédate otro ratito junto a mí, bebé, ven, ven, recuerda que soy charrúa para ti, bebé, ven, ven, y te voy a llevar un mariachi esta noche que vamos a actuar juntos y vamos a ver una sincronización entre los dos. Y tú me dices si veo o no. ¿Y me faltó alguna? No, ahí están. Perfecto. Bueno, Matías, ¿y tienes pensado algún concierto en tus redes sociales o algo próximamente? Pues estoy planificando, de hecho, hacer un concierto por streaming, así que estén atentos ahí a todas mis redes sociales, que son Matías Ferreira, con Dolea al final en Instagram y Matías Ferreira en todas las redes sociales, ahí estén atentos porque sí se viene alguna sorpresita por ahí, porque obviamente pues hoy en día no se puede andar haciendo conciertos presenciales, lamentablemente, pero bueno, con fe de que ya pronto voy a estar con todos ustedes, que es lo que más deseo en este momento, que los extraño muchísimo. Bueno, amigos, de hoy no más los dejo aquí con Matías Ferreira, que nos va a cantar su nuevo sencillo, sí, pero no. Eso, para todos ustedes. Es que me miras y todo mi cuerpo se mueve, y cuando suspiras me dan ganas de tenerte, y ya que te tengo no me dejas acercarme más, y ya no entiendo cómo es que te gusta más. Oye, mamá, yo necesito más, más mujeres para disfrutar ya, solo quiero contigo, solo quiero contigo, mamá, yo necesito más, más mujeres para disfrutar ya, solo quiero contigo, solo quiero contigo.